Jajajajaja La piedra en el zapato El compadre como figura En lo travieso Hay mujeres En mi clemencia En mi clemencia Un saludo muy cordial al ciego El seguidor del travieso El ciego que el payaso Y esta pena mata a un hombre Hoy me toca clausurar mi culpado Firmando mi renuncia a tu maldito amigo Veo suelta que todos ya buscamos Cambiando de zapatos, el que cayó cayó Me da pena cantar por ahí diciendo ¿Qué te pasa? Un saludo muy cordial al ciego Seguidor del rap Hay mujer, los seguidores que no se les puso la placa Por favor me disculpa porque Esto es una correntilla que tuvimos ahí Es un circo fiel payaso Hoy me toca clausurar mi contrato Firmando mi renuncia a tu maldito amor Me doy cuenta que solo te ha burlado Cambiando de zapatos, el que cayó cayó Me da pena que anden por ahí diciendo Que te pasea con otro Fabián Sepúlveda, Fabián Sepúlveda Y el 6D también están con el número 1 El travieso, en el travieso No estamos comiendo de nada, nada El travieso simplemente está aquí de llena Los demás De relato, carajo, carajo Seguimos, rumba Te quiero mucho Vaya ¡Ay, querido! ¡Ven otra vez! 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 Oye, Rafa, la gente de San Pacho Amigo, para y coca He llorado mi fracaso En tu circo fue el payaso Y esa pena mata a un hombre Hoy me toca Clausura, mi contrato Firmando mi renuncia A tu maldito amor ¡Michael, celular! Me doy cuenta Pero mucho, Michael Lote a tu lado Cambiando de zapatos Y el que cayó cayó El confi El confi El confi Y Monika También están Con el traviso El sargento Aguilar Y el runner Un saludo para el sargento Hernández Y olvidar tu pasado Padre Oscar León La chica León El nene Hugo El hombre La chica Ande la muñequita No dice Kevin May Cuántas noches He llorado Como un niño Y le burla Lo que a un hombre Más le duele Que lo tengan como Hay que le sale la baba Que lo traten como un niño La chica La chica La chica La chica La chica La chica Se oye mejor La chica Se oye mejor Por el travieso La chica La chica Cuántas noches He llorado Como un niño Y la burla Lo que a un hombre Más le duele Que lo tengan como Hay que le sale la baba Que lo traten como un hijo Y el payaso No reclama Que lo tiren, que lo hagan, hacia arriba o hacia abajo Fabián Sepúlveda y el Seiskin también están con el número uno, el travieso Que lo tengan como bobos, hay que les sale la baba Que lo traten como un mimo y el payaso no reclama Que lo tiren, que lo hagan, hacia arriba o hacia abajo Hay que les las malas horas por atar con el reclamo Carajo, 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 carajo Se te bajó la presión, que lo recojo de corazón El travieso, no estamos comiendo de nada Yo soy el triste payaso, yo soy el triste payaso Que se pasea por las noches, que anda buscando una chica para que me entregue tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Yo soy el triste payaso, yo soy el triste payaso Que se pasea por las noches, que anda buscando una chica para que me entregue tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Pero que no me mime, que no me jale, que como un mimo nunca me trate Que se comporte como una dama Así que lo cometa, 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 que lo cometa En el travieso, no estamos comiendo de nada No estamos comiendo de nada No soy el triste payaso, yo soy el triste payaso Que se pasea por las noches, que anda buscando una chica para que me entregue tu amor Tu amor, tu amor Pero que no me mime, que no me jale, que como un mimo nunca me trate Que se comporte como una dama Así que lo cometa, que lo cometa, que lo cometa Así que lo cometa, que lo cometa